Youtubeeros, cuando eliminamos los datos de una memoria USB o un disco duro, los datos no los vemos, pero siguen dentro de los dispositivos digitales y se puede volver a extraer la información usando programas recuperadores de archivo. Para impedir que alguien pueda volver a extraer la información de un dispositivo digital, hemos encontrado Wi-Fi. Pulsamos sobre la pestaña descargar y en este lugar aparece el instalador en forma de libritos. Arrastramos el archivo WinRAR al escritorio y pulsamos sobre él y pulsamos sobre la pestaña Wi-Fi.exe y se abre esta ventana. Damos un clic sobre la pestaña Extras y podemos cambiar el idioma. Para eliminar todo el contenido que contiene la carpeta Mis Grabaciones, damos un clic sobre esta carpeta y en la ventana que aparece ahora, buscamos y pulsamos la carpeta Mis Grabaciones. Presionamos sobre la pestaña Aceptar y después pulsamos sobre la pestaña Borrar. Ahora se nos advierte que todos los ficheros serán eliminados y serán totalmente irrecuperables y damos un clic en Aceptar. Ahora los archivos son sobre escritos y ya no se puede recuperar absolutamente nada de nada. Así de fácil y práctico. Si te has suscribido a nuestro canal YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial. Aparece este link para encontrar e instalar Wi-Fi a nuestro ordenador. Y este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear. Y este link para aprender cómo se hace para crear un disco de recuperación para Windows 10. Y este link para aprender cómo revisar a fondo tu computadora con Speccy. ¡Gracias por ver el video!